Amigos, les tengo algo que contar y es que el día de hoy con este vídeo quiero hacerles un anuncio porque estoy pensando en grabar bookmas para este año, para este diciembre que ya empieza pasado mañana, qué onda no me preparé, o sea, no van a haber vídeos todos, todos los días pero estoy pensando en subir martes, jueves y domingos mi plan es que martes y jueves sean así como vídeos obviamente relacionados con libros y que los domingos sean así como una especie de vlog de la semana no sé si les tinca, amigos, quiero saberlo todo, quiero saber su opinión, si les tinca obviamente no van a hacer vídeos así como súper súper largos donde de 18 minutos no, basta Natalia, basta Natalia con tus vídeos de 18 minutos la idea es que sean así como súper entretenidos, cortitos, buena onda, todo súper cool y para eso también necesito sus opiniones aquí abajito diciendo así como primero si les tinca la idea, segundo, qué vídeos les gustaría ver o sea, sí o sí van a ir así como las mejores lecturas, las peores lecturas aunque eso ya así como para la última semana de diciembre propósitos literarios, las sagas que quiero leer el 2021 colecciones de libros que tengo y cositas así como súper simplecitas, bacanes, cortitas sobre todo porque también tengo que después editar todos esos vídeos, amigos entonces tampoco es que yo ande aquí así finalizando el año como que ¡uh! que me sobra el tiempo pero yo cacho que ya todos ustedes saben que YouTube ama a los creadores de contenido en diciembre entonces, amigos, mientras se pueda aprovechar, se aprovecha, ¿sí o no? porque ¿cuál es el lema de nuestra vida con todo si no fue qué? así que eso, amigos, no quiero spoilearlo más porque tampoco tengo tanta así como que ¡uy! que me sobre la idea, lluvia de ideas eso podríamos hacer en los comentarios, amigos, lluvia de ideas déjenme todo, todo lo que quieran aquí abajo en los comentarios, por favor y ahí díganme si les tinca o no, les prometo, les prometo que no les voy a meter 3 vídeos a la semana de 20 minutos cada uno, amigos yo aprecio y valoro su tiempo, de verdad que sí y por eso también a veces les digo, oigan, se pueden ver este vídeo en 1.5 que a mí no me conviene, de verdad que no me conviene pero todos los hacemos, ¿sí o no? de vez en cuando ya, pero bueno, eso, amigos, con este vídeo vengo a anunciarles que tenemos bookmas este año es como vlogmas, pero bookmas y no van a hacer vlog pero bueno, amigos, es lo que hay debí haberme preparado de antes y no no pasó y en diciembre termino la u la u, tengo lleno, lleno, lleno así que esto es lo que les puedo ofrecer con mucho amor y cariño espero que lo aprecien, de verdad que sí gracias, no les voy a decir, obviamente hay que compartir este vídeo pero sí que por favor me dejen sus comentarios sus comentarios, amigos, me dan años, años de vida así que eso, nos vemos el martes con el primer bookmas, vlogmas, no sé, no sé qué va a salir de esto, espero que todo resulte bien chau